Estamos desarrollando los Juegos DIC, que son juegos que venimos realizando hace bastante tiempo ya dentro de lo que es Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se llaman Juegos de Desafío de Inclusión Comunitaria. Así que hemos convocado instituciones de la comunidad que se relacionan durante el año con nosotros en distintos proyectos para que simplemente vengan a jugar. La propuesta hoy tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con la vida en la naturaleza, con actividades de la vida diaria, de la alimentación, de vestirse, también lo que tiene que ver con los primeros auxilios, el cuidado que tiene que tener su cuerpo. Esa es la temática que tienen los juegos. Esa es la propuesta y les proponemos que vengan a jugar en forma rotativa, en grupos. Bueno, cada grupo tiene un guía, que son los estudiantes de Educación Física, que nos acompañan siempre en estos procesos de cada una de las actividades que desarrollamos. Y bueno, eso es lo que vinimos a hacer hoy al gimnasio de la Uni. ¿Cuáles son algunas de las instituciones que participan? Vemos que hay muchos chicos. Sí, sí, hay muchos jóvenes y adultos, la mayoría, son todos de la cooperativa Todos Juntos, Calem, Recreando Corazones, que ellos son de Bebicuña y Maquena, que vinieron hoy hasta acá, viajaron. Luces del Alma, que son también de una institución de Río Cuarto, los integrantes de Olimpiadas Especiales. Y el Shockey Club, que es un colegio donde estamos trabajando hace un tiempo con uno de los programas que tenemos en Olimpiadas Especiales. Y ellos también vinieron acompañándonos hoy, y los estudiantes de Educación Física del profesorado, que están también hoy acá.